¡Oye, ole! El hecho de que Nuit de Afrique conoce todo el mundo, africano, antiguo, latino, lusófono, québécois de suces, yo creo que es importante, necesaria. Pero ahí, yo he tomado una clave, porque es simplemente, para mí, uno de los grandes festivales de la planeta. En Couleurs d'Afrique, yo he tenido la oportunidad de viajar en el mundo entero. Hay que decir que lo que pasa aquí a Montréal es unico, unico. Y, por lo que vemos las personas que encuentran Afrique y que están pasando por este festival, no hay equivalente. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ahora, esta 33ª edición, el nombre de or, para mí, es Moma Magique y Cali Théas. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! con el público, y fue realmente un maravilloso concerto. Los artistas femeninos estaban en honor, pero qué talento, qué originalidad, qué calidad musical, la presencia escénica, la conversación de bonheur con el público. En la música consumida, en el día, me recordaba que había una voz perdida. Y hubo más que tenía que decir. Así que los problemas que me abordaría, algunos no son nuevos, pero escuchar una mujer hablar sobre estos problemas... Cuando hablamos de la Nuit de Afrique Festival, eso no se regrúa solo la música africana. Creo que siempre ha sido parte de la cultura del Festival, de invitar estos artistas que provienen de otras comunidades. Sí, estamos muy contentos de estar aquí, en el Festival. Para nosotros estar en este Festival es como conectarnos y seguir compartiendo la forma como hemos recibido toda esa fuerza de África. Y en el Festival es la madre de la creatividad. Y hay muchos otros que se ponen desde África, y algunos que fueron llevados a través de transatlánticos, Cuando la gente se encuentra en su espacio indígena, ellos todavía se quedan cerca de su cultura. Y hay algunas cosas que no se puede hacer. La Nuit d'Afrique, es un festival que conocemos, que hemos escuchado hablar hace mucho tiempo. Es siempre un sueño de participar. Hemos visto en el pasado, hay muchos artistas que han pasado por ahí. La Nuit d'Afrique, para nosotros, es una visita, el mercado del espectáculo africano en América del Norte. Es realmente importante para cada artista africano, a un momento de su carrera, estar presente en la Nuit d'Afrique. Es siempre importante tener un festival en el mundo, donde los africanos tienen la oportunidad de cantar, de mostrar nuestra cultura. Es un placer de ver la música africana danse, de vestir como esta. Es un placer. 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 Es un placer.